¿Qué es la iluminación? Pero bueno, aquí no estoy con este punto Si no lo hago ahorita no lo voy a hacer ya nada jamás Así que mejor lo hago que me vea negro Pero bueno Creo que debo de tener una buena explicación para un año sin video Pero la verdad no tengo nada La verdad sí estuve muy ocupado Haciéndome pendejo pero estuve ocupado No, la verdad solamente me dio hueva y ya Pero pues ya estoy de vuelta Y no quiero alargar esto porque ya me da mucha hueva Apenas acabo de terminar de editar todo Y apenas estoy haciendo la introducción Pero bueno, ya saben las típicas Ya me mames con un año Espero estar más activo Espero ahora sí traer más videos En todo lo que queda del año Y bueno, ya solamente disfruten el video Lo único que se me ocurrió es traer de Free Fire Así que adelante Les habla Rodolfo, versión más negra Disfrútenlo Disfrútenlo Disfrútenlo, ya saben, nos vemos en otro video Adiós Adiós Bueno, 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 bueno La cuestión Estamos de vuelta Ya voy a grabar más Adelante Fíjense que no sé ni de qué grabar Vámonos a clasificatoria Duelo de escuadras Se siente raro volver a estar hablando mientras grabo Ya me desacostumbré y todo el pedo Bueno, vamos a ver No quiero de aquí quedarme como 30 minutos ¿Saben? Ni siquiera he hecho una prueba de audio A ver si se oye Como yo quisiera que se oyera ¿Sí? Parece que está hablando un niño de... ¡Ay Dios! ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay mi madre! ¡Ay Dios! A mí me acusan de macro Pero no sé lo que es eso ¡Ay! ¡Palpizo otro! ¡Palpizo otro! ¡Dios! ¿Vieron eso? ¿Dónde está el último? Falta uno, falta uno Falta uno Venite papá Ven Bueno, pues vamos a hacernos el emoto Muy sano Me lo imagino, me lo imagino ¡Ah! ¡Mierda! ¡Atacá! Bueno, aquí está la primera partida Y que estoy grabando Para mí fue bien, ¿eh? Para mí fue bien Nada más quiero aclarar eso Ah, por cierto No hice una prueba de sonido Así que si se oye más Mandela, a Mandela Aquí un chingado le di Paso el botito Desinstalamos Free Fire Pal Gulag Papá Ay no, detrás No, no, no No jodas No jodas No jodas ¡Ah! No, no Mira ese macro ¡Mira ese macro! Se bajaron al wey de aquí Se bajaron a otro No, no jodas No, pudo pared No, sí, pendejo Yo soy el que sale Tío Vámonos No, sí, era de a huevo Era de a huevo, ¿eh? Bueno, ya chequé la grabación Y sí está grabando bien Y pues me alegra eso, ¿verdad? Que me... Las partidas no me salió bien Pero la grabación, sí Voy a ver a ver si no tengo Alguien para invitar Ya no... Ya... ¿Sabes qué? Mejor juego solo, así Es más bonito ¡Uy, quieto! Aquí no me puedo mover Aquí no me debo de mover ¡Uy, ya! Ahí está No, es que si te mueves ahí Te matas Que hasta te enojas Ni un brillo pelado Ahí va uno Ahí van dos Me la ganaron Me cago en mis muertos ¡Ay, Dios! No le des a eso ¿Sabían que mi... Miren Mi pingüino Que no sé dónde... ¿Dónde con él está mi pingüino? Aquí está Se llama Maluma ¡Vamos! Mira Mira, me acusan de macro, crack ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se me trabó ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Voy insano ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Es que active los hacks Active los hacks Por eso vamos bien Porque active los hacks Ustedes que saben ¡Ay, Dios! ¡Mi madre del bicho! Venga ¡Vámonos! Otro para el Gulag ¡No, no! ¡La verdad! ¡Qué pedo con esta partida! Está saliendo tan bien ¡Ya! ¡Pam! ¡Pam! La verdad pongo una pared, ¿no? Mira el otro pendejo Mira el otro, güey Se puso una pared Todos se fueron por el otro lado ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi madre del bicho! ¡Ya! ¡Ah, mira, lo bajaron! No, 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 tío Me trabé, me trabé, me trabé Me trabé Mira, Palgó ¡Vamos muy duro! ¡Parsin! ¡Nos paramos muy duro! ¡Palgú la, papá! ¡Huevón! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va el último! ¡Ahí va el último! ¡Yo la quiero hacer! ¡Y palo! ¡Huevón! ¡Esta huevón se está cargando a todos! Pero pues no pudo con llamar 36 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No me sacó el juego! ¡No, no, no, no! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es justo, no es justo! ¡No, no! ¡No, le piqué al D! ¡No, no! ¡Ve, ve, ve! ¡No, qué pedo! Pues instalamos un juego por allá Vamos a ayudar al compañero ¿Se lo cargo? ¿Qué chingado le voy a ayudar? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, tío! La cagué bien feo No, tío No, mejor te hubieras quedado allá, amiga Mejor te hubieras quedado allá Si nada más ibas a hacer eso ¿Probablemente la vayan a ganar? Bueno, no probablemente La ganaron, ¿verdad? Está bien tocado Está bien tocado, crack No, me dejaron solo ya ¿Qué fue eso? Me desinstaló el micrófono Mandó pa' jugar micrófono ¡Pásale! Sí, estoy grabando ¿Cuánto? ¿2 kilos? Sí Ah, bueno Bueno, ya oyeron, raza Ya no puedo jugar Tengo que ir por la tortilla No sé de dónde está este güey Ya lo vi Ya lo hallé Mira, dale Le atiro Y ya apenas iba a decir Que ya la íbamos a perder ¿Viene alguien? No, es que no es justo, tío No es justo, no es justo Doble vectos Y entre dos No quiero jugar Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Me desinstalé el Free Fire Y ya no voy a jugar Y bueno, gente Hasta aquí el video Ya cállate a lo Voy como tres veces Repitiendo esa parte Y este güey no se calla Y bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Yo soy Llamatralto6 Espero tengas hoy Hasta luego Un bonito día Y nos vemos en un próximo video Sepan que no les miento Esto lo estoy grabando El 12 de abril A ver cuánto me tardo En editar esta mamada Y nos vemos en otro video